Regalame un momento que te quede en sobra Regalame un mundo para hablar entre los dos Contrata lo que siento cada vez que te veo Soy ansioso, necesito tu amor Necesito que las penas que corren por las penas Borrarán de tu alma también este dolor Parece que tú quisieras romper estas cadenas Fuerza de tu alma y de tu corazón Regalame un tiempo, regalame tu risa El río de tus ojos, produce de tu voz Regalame un cariño que mi alma necesita La verdad es mi vida, su amor, tu amor Necesito tus besos, no dudes por favor La verdad es mi vida, su amor Te juro un consuelo Te juro que de ti me enamoro más y más Te ofrezco mi cariño, es puro y sincero Yo sé que tú deseas una oportunidad Haré lo que me miras por tener tus caricias De tu una primavera me daré tu amor Desde la luna llena te llevo serenada Y frente a tu ventana, cantaré esta canción Regalame un tiempo, regalame tu risa El río de tus ojos, lo dulce de tu voz Regalame un cariño que mi alma necesita Danecuestas mi vida, su amor, tu amor Necesito tus besos, no dudes por favor Regalame un tiempo, regalame un tiempo 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 No dudes por favor